... que antes se enfrentó mano a mano a Universitario, a pesar que la U fue quien dominó y tuvo mayor opción en los goles, logró el Torino arrancar un punto de visita. En el empate, claro, tenemos el resumen. Ante 3.995 espectadores en el Estadio Nacional, este 0 a 0 Universitario con Torino. Creo que es difícil explicar la falta de capacidad colectiva de un equipo que tiene individualmente tan buenas figuras o sobre el papel para el medio local, buenos jugadores. Universitario con Gabriel González, con el Chino Pereda, con Dulante en el fondo, Torrealba por la derecha, Alex Rossi, Sornomás, un delantero que llega, que tiene presencia constante en el área rival, no pudo. Quiso, probablemente, porque ganas tuvo, las mostró, pero no pudo, pero no pudo de manera alarmante. Tuvo una serie de errores y de deficiencias que se van a ver a lo largo de las imágenes. Creo que lo que está pasando con Universitario y Deportes es que hay desorden arriba, por momentos un poco de desesperación por buscar la eficiencia en las diferentes oportunidades que se presentan en este equipo crema, que además le está faltando entendimiento en alguno de sus integrantes. Esto se puede ir dando conforme vayan llegando a los partidos, vean este gol que se pierde Aldo Rossi, increíble la forma, como falla frente a la portería, no podemos hasta ahora... Hasta ahora no la creo yo, yo tampoco, he visto 10 veces, no la creo. No podemos entender qué fue lo que le pasó a Rossi un momento. Se durmió un lápiz, le decía, ¿no? Y a eso voy, ¿no? Le está faltando un poquito más de tranquilidad. Rossi está confundiendo el ser rápido con el ser precipitado, está queriendo hacer demasiado acelerada en las jugadas y en ello está perdiendo precisión. Y le pasa no solamente en este partido, sino le ha pasado varias veces. Yo diría más bien que por quererse rápido está cayendo... Mira, mira, mira esa jugada. Ah, no, esa no. Hay una jugada, hermano, que si llega a hacer el gol, es decir, pues... Es decir... Sí, 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 hay una jugada muy buena que ya viene. Este también muy cerca, muy cerca, vean ustedes por dónde pasa la pelota. Mira esa jugada, la mata bien de pecho. Finalmente es el que más se mueve adelante, ¿no? O por lo menos da esa impresión. Pero, mira, acá está. La levanta y la empalma. Claro que la mandó al cielo. Pero hubiese sido un gol, hermano. Un golazo. Tipo Eurocopa, como lo que vamos a ver ahora en un momento más. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Se precipita demasiado... Mira la complicación. ...por hacerla muy rápido. Sí. ¿Cómo se...? Qué horror, ¿no? ¿Cómo va a ser? Dice que Cubilla... Este es Manera, el técnico de la U, el profesor Cubilla, trajo la táctica del pescado. ¿Qué habla ahí? Ahora, Miki, con respecto al técnico Luján Manera, es un técnico que creo no tiene de repente lo que necesita Universitario. La U tiene solidez en el fondo. No le hacen goles mayormente al cuadro crema, pero tiene enormes deficiencias para superar las marcas, para superar defensas cerradas. Y en esto, históricamente, Luján Manera, Bilardo, los de esa línea dura, rígida del fútbol, no tienen argumentos. Marc Arián, en Universitario, no sabía cómo resolver los equipos visitantes cuando venían a cerrarse atrás. Luján Manera tiene el mismo problema. Sus planteos son muy parecidos a los de Marc Arián. Defensivamente sólidos, pero en el aspecto ofensivo, cero a la izquierda. Exactamente el mismo problema. Y un dolor de cabeza permanente, que significó para todos los integrantes universitarios, especialmente para Manera, fue el portero Martín Caso. Una excelente actuación del portero de Torino, que complicó todas las pretensiones universitarias. Ya si no llegó el equipo visitante. Yo voy a esperar un poquito más. Miren esta jugada, por favor. ¿Cómo salvan ahí? Es imperceptible el cabezazo, pero hubo un cabezazo de parte de la escuela. Juliano Portilla. Por favor, hubo. Porque es espectacular la agilidad. Perfecto el centro. Se dio el tiempo que todo para cambiar el pie. Entró el cabezazo y la salvó. Tomó café, le contó el último chismo al fotógrafo, mandó saludos, en fin. Y después echó el centro. Nadie lo marcó. Ahora, hoy tuvo un problema universitario en mitad de cancha. Aquí tapa bien un envío Martín Yupanqui, bien ubicado. Tuvo un problema en mitad de cancha, que fue la imprecisión de José Pereda. El chino Pereda hoy, desconocido, fallando pases simples, sin arriesgar, sin encarar. Esta fue quizá la última, o una de las últimas opciones que hubo universitario. Como diciendo, uh, felizmente que me fue a las manos. Porque de ahí, más hacia los palos, no alcanza. Seamos honestos. La pelota es más rápido que el hombro. De acuerdo. Fue la última opción quizá que tuvo en el primer tiempo el cuadro crema. Ahora, ella ha dado tu opinión, Mauricio, tu opinión acerca de manera. La verdad, yo voy a, voy a esperarlo un poco, ¿no? No he visto bien universitario, sería mentir. En eso sí concuerdo con usted. Bien a Guadalupe. Tampoco he visto las prácticas de, de, de manera. Habrá que esperarlo, ¿no? Pero lo que sí es claro, el equipo tiene que mejorar una enormidad. Eso sí es claro. Y hay otro jugador, Gabriel González, que tiene trayectoria, que tiene oficio, que sabe lo que tiene que hacer un campo de juego, pero lamentablemente no se brinda en la dimensión de lo que él ha mostrado en otras ocasiones con la camiseta universitario. No llega a convencer, no es lo trascendente que debería ser un 10 en un equipo de las pretensiones de universitario. Está faltando más vibración, evidentemente, universitario, porque oportunidades de gol generó muchísimas. Muchísimas, tenemos otras, ¿no? Vean estas, cómo no toca Abil Torrealba, ahí Sornomás se molesta con él. Todas estas oportunidades, si se aprovecharon una o dos veces, creo que romperían ese problema que hay en este instante universitario, ¿no? Pero ha sido la mejor jugada de la UE, ¿qué tal el toque? Colectivamente fue la mejor. Colectivamente. Pero cabe Miki también hacerla, o decir lo que se decía con respecto a Alianza Lima. Estos son los puntos que al final del torneo son los que cuestan el campeonato. Ah, no es verdad. Y aquí la gran oportunidad universitaria es que pudo tomar dos puntos más y buscar alcanzar a Alianza Lima, ¿no? El campeonato o la Copa, ¿no? La Copa Libertadores. O la Copa, vamos a decir así. Guadalupe bien. Bueno, acá en el medio, Guadalupe, la talla que tiene, que aprenda mayor técnica para cabecear o que se entren, y el que venga atrás se va a alcanzar a hacer goles, ¿no? Esos goles tienen que hacerlos para equipos extranjeros también. Ahí es donde se ven las cosas. Entonces, Sornomás es otro jugador muy alto y que llegó en varias oportunidades. Pero es más preciso, más experiencia. Le faltó fortuna, creo yo. Mirata vino acá con San Lorenzo, hermano. Jugaron un triangular, una de las tantas fallasadas, una de las tantas fallasadas que hizo el presidente de la Comisión del 93 de la Selección. 30 minutos contra este, 30 minutos fue este, ¿no? Y ahí Sornomás le hizo como cuatro goles al cristal y al Alianza. Dos a cada uno, quiero decir. Es un hombre poco hábil en el manejo de la pelota, pero que dentro del área va muy cómodo, se mueve bien, siempre está ubicado. Para los remates observen aquí, esta fue la última opción que tuvo Universitario. Mira, fue su comida. Ahí está diciendo el pescado. Pero aquí está el jugador, ¿no está? Hay notas cuando el hombre conoce. De conocer la conoce. González también la conoce, ¿no? Y el eufórico saludo de la gente del Torino.